Ay por mis muertos, que si tu la vieras, que ella es tan guapa Yo en verdad no quiero llamarla, ni un galón guasa, ni me va a dejar Contando 3.5 baby me acordé de ti Me suda la polla, el dinero y la fiesta si no estás aquí Si no estás aquí, si no estás aquí Estuve en la discoteca pero no estabas allí No, no, no Aunque me dijeron que te vieron preguntando por mí Mierda, la policía pegando a mi puerta Y a mi solo me preocupa, me interesa saber si estás bien O si estás mal Tienes lo que no tienes las demás Tal vez mi querer es mi curiosidad Te escucharé cuando estés dolida Chula de verdad, puedo sanarte las heridas Pasaré el rato pero no me quedaré Mientras tanto tú si quieres quédate Quédate, quédate, quédate Déjame mirarte una vez más y se hace el silencio Me mira de reojo y la veo que estás sonriendo Ayer fue fantástico y hoy yo te como la vida Que estos hijos de puta quieren búscame la ruina Guapa lo siento, me dice que no estás tan serio Mañana será otro día, yo te lo prometo Voy a mirarte a los ojos, mírame a los ojos La semana ha sido larga, me he sentido bastante solo Que no soy mentiroso ni imputero Tienes que verlo Estoy sincero cuando digo que te quiero Tienes que verlo De tus pelos negros en el que yo me enrejo Tienes que verlo Te he puesto un par de cosillas en la historia Tienes que verlo Tú tienes que verlo Tú tienes que verlo Bebecita tú me tienes adicto Como un junkie ya supongo que yo te necesito De tu cuerpo soy un drogadicto Bebecita dame un pico Me dice que cuando ya llegue a casa Que estás harta de esta bueya mierda Que tengo talento Que no me metan problemas Todavía lo podio con ese sofá Siempre sin te pedirte que tú te vas Pero siempre dejando la puerta en casa A veces mi calma A veces me hace rabiar Contando 3.5 y me acordé de ti Me suda la polla el dinero y la fiesta si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Estuve en la discoteca pero no estabas allí No, 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 no No, 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 no Gracias.